Un programa, una reivindicación que teníamos desde hace tiempo, que hoy pasa de ser un proyecto a ser una realidad. Una realidad que hoy impulsamos, el programa Agente Tutor, pensando fundamentalmente en los más jóvenes. Los más jóvenes son los protagonistas del futuro de la ciudad de Sevilla y por eso tenemos que ocuparnos en que esos jóvenes, que en el futuro serán los protagonistas y los que construyan esta ciudad, sean no solo buenos estudiantes, aprendan valores en la escuela, sino que sean también buenos ciudadanos y ese es el grandísimo objetivo que tiene este programa de la Agente Tutor. El agente de la policía local que va a desarrollar las funciones tiene un perfil muy concreto. El perfil viene por una selección de agentes tutor que se basa en criterios de voluntariedad, disponibilidad en el trabajo en equipo y motivación para la intervención con menores con una formación específica. Y sobre todo, habilidades para gestionar y resolver cualquier situación de riego o no que se pueda producir en el ámbito de los menores. Que vamos a entrar en los colegios, que los que se adhieran en el programa están admitiendo de facto que los policías entren en el colegio. Hablar con la comunidad educativa, con el AMPA y con los niños. Vamos a ser una figura amable pero firme para que los niños tengan la visión que nosotros tenemos de los peligros y vamos a charlar con los padres, vamos a charlar con los profesores, vamos a dar esa visión policial.